Pero a todo lo demás le gana lo bueno que me das Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No se falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece, pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No se falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No se falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Pues porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones van a bundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Te enredas por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero aquí Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones van a bundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Te perderás dentro de mis recuerdos Te perderás dentro de mis recuerdos Quiero que me quieras al amanecer Como sé si lo que viste en mí no es lo mismo que te alejo Y en mi vida paralela quiero convencerte que esto funcionó Mis paredes encerraron todas las preguntas sobre los dos Y al final de todo tengo lo que quiero y solo formas parte de lo que soy Como sé si lo que sientes es equivalente cuando ya no estás Y en tu vida paralela existe la promesa que regresarás Mis paredes encerraron todas las preguntas sobre los dos Y al final de todo tengo lo que quiero y solo formas parte de lo que soy Y al final de todo tengo lo que quiero y solo formas parte de lo que soy ¿Cuántas vidas paralelas quieres que sucedan antes de perder? Mis paredes encerraron todas las preguntas sobre los dos Y al final de todo tengo lo que quiero y solo formas parte de lo que soy Y al final de todo tengo lo que quiero y solo sabemos que lo que soy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero caminar y correr a tu ladito. Quiero buscar y encontrarme a solas contigo. Quiero dormir y soñar caricias contigo. Quiero reír y llorar con tus ojitos. Quiero compartir mis secretos y mis suspiros. Quiero aprender a entender al mundo contigo. Pero hay una cosa que te debo decir. No es nada fácil estar tan lejos de ti. Porque me haces enloquecer, tú me enchinas la piel. Cada parte de tus seres alimento a mi bien. Vuelvo a respirar y comienzo a temblar. Cada paso que das afirmas mi amor. Busco rendirme en tus ojos y en tus sentidos. Busco derramar mi querer por tus oídos. Busco rendirme en tus oídos. Busco rendir mi ser y volar contigo. Busco rendirme en tus oídos. 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 Cada parte de tus seres alimentó a mi bien Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Junto a ti nada está escrito Junto a ti todo es misterio Junto a ti todo es nuevo amor Junto a ti me parece irreal Dime qué debo hacer Dejarte partir o quedarme junto a ti Cuando sonríes todo es más bello Cuando me abrazas me lleno de temor Porque tus besos encienden mi alma No quiero llorar ni tampoco sufrir Yo siempre quise ser feliz No quiero sentir la soledad Que deja un amor cuando se va Te diré Te diré Que a veces no puedo Ocultar Mis sentimientos Quiero saber Que tanto me quieres Dilo y ya Quiero escucharlo Hazme entender Que debo hacer Si vale la pena Arriesgarme otra vez Arriesgarme otra vez Cuando sonríes todo es más bello Cuando me abrazas me lleno de temor Porque tus besos encienden mi alma No quiero llorar No quiero llorar Ni tampoco sufrir Yo siempre quise ser feliz No quiero sentir La soledad Que deja un amor cuando se va Llega No quiero sentir alegre T150 logging impatient هم Enquilan Recuer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.